No pienses, no pienses, siento odio por ti, porque en este corazón solo existe el amor por ti, solo existe el amor por ti, solo existe el amor por ti, regresa a mi, regresa a mi, regresa a mi. ¡Ay! ¡Aquí está más! Solo sonrío por no llorar, porque tu ausencia me hace sufrir, cuánto daría por solo saber que tú también quieres regresar. Solo sonrío por no llorar, porque tu ausencia me hace sufrir, cuánto daría por solo saber que tú también quieres regresar. No pienses, no pienses, siento odio por ti, porque en este corazón solo existe el amor por ti. No pienses, no pienses, no pienses, que siento odio por ti, porque en este corazón solo existe el amor por ti. Vamos con fuerza, Luchito Carrión, maestro. Tu indiferencia me va a matar, yo que anhelo vivir para ti, ya no me martirices así, dime que pronto vas a volver. No pienses, no pienses, no pienses, que siento odio por ti, porque en este corazón solo existe el amor por ti. No pienses, no pienses, no pienses, no pienses, que siento odio por ti, porque en este corazón solo existe el amor por ti. Solo existe el amor por ti. Solo existe el amor por ti. Regresa a mi, regresa a mi, regresa a mi, regresa a mi.